TV Azteca tuvo todo para recuperar rating pero decidió no contemplar a este participante en Hexatlón México 2024. Lo relevante, Rafa Polinesio fue invitado al draft de Hexatlón México pero se fue eliminado en primera ronda y ahora su fandom no quiere ver el reality de TV Azteca. TV Azteca ha tenido serios problemas en cuanto a rating, especialmente si hablamos de sus reality shows, al parecer los fanáticos ya no están igual interesados en las competencias nocturnas de lunes a viernes, fue por eso que le decidieron lanzar una segunda temporada de Hexatlón México 2024, iban por buen camino hasta invitar a un participante que traería buenos números de audiencia gracias a su gran fandom, pero ¿qué pasó? Se fue eliminado y ahora lo piden de regreso. Rafa Polinesio es uno de los influencers más reconocidos del país y aunque su invitación a Hexatlón México fue sorpresiva, algunos de los fans de reality argumentaron que merecía otro oportunidad, él estuvo en la primera parte del draft pero no pudo cosechar las victorias que le dían la permanencia. Se fue eliminado el 13 de octubre y con eso TV Azteca se despidió de un fandom de más de 7 millones de personas. ¿Será que lo regresan por el bien del rating? En esta temporada de Hexatlón México 2024 se implementó una dinámica conocida como draft. Aquí nuevos atletas compiten entre sí para hacerse de un lugar en los nuevos equipos que se conformarán más adelante. Rafa Polinesio a pesar de no tener fama de deportista llegó a República Dominicana con el sueño de integrarse a los rojos o los azules, pero no le fue nada bien, perdió sus tres vidas y eso le mereció la expulsión prematura. Tristemente para TV Azteca el peor atleta del draft fue uno de los que más sonó en redes sociales. De todas las publicaciones que subió la cuenta de Instagram oficial de Hexatlón, la que más likes y comentarios tuvieron fueron aquellas en las que aparecía el creador de contenido de 34 años. Algunos defendían su bajo rendimiento diciendo que su esfuerzo valía porque estaba compitiendo contra deportistas alto rendimiento. A otros más aplaudieron que perdía porque no les parecía bueno verlo en el reality. Comentaron a Rafa, lo sacaron porque era mucho ambiente para ese programa y tenía que ir a hacer la figura paterna de alquimia. Tú no perdiste, Hexatlón perdió a ti. Y pues bueno, fueron los que algunas cosas que hicieron estos comentarios tomando en cuenta que los demás son deportistas profesionales y viste todo y lo hiciste súper bien. Fueron algunos de los comentarios que le dedicaron a Rafa Polinesio tras su desempeño en el programa conducido por Antonio Rosique. Pues era muy complicado que se quedara si estaba compitiendo con atletas alto rendimiento, pero bueno. Tras su prematura eliminación de la nueva temporada de Hexatlón en redes sociales se están gestando un movimiento para que regrese Rafa Polinesio el reality. En Instagram los comentarios pidieron su vuelta y no paran de aparecer. Algunos hasta afirman que no lo verán si este influencer mexicano no está presente. Sabemos que TV Azteca siempre está pendiente de lo que sus fans dicen, pero de momento luce complicado que le den otra oportunidad. Si Rafa perdió en el draft es complicado que le otorguen una nueva vida para ganarse su lugar en la nueva temporada del programa. No obstante, en caso de que haya una lesión o que un participante decida abandonar, él sería una de las primeras opciones para reforzar al equipo que sufra la baja independientemente de su desempeño, en las pruebas quedó en evidencia que él jala bastante rating. Así que, pues bueno, no le alcanzó para más y se quedó ahí, únicamente en el puro draft. Pero bueno, es todo por el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al teniente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.